Para quien nos espera el mar, que ya mañana finalmente está la inflación de Estados Unidos, que es el dato más esperado por supuesto, dado que es el puntapié inicial por lo cual la Fed va a tomar sus decisiones de febrero y marzo, que las de febrero no deberían ser muy significativas. Rumores, comentarios, que la Fed va a empezar su recorte de suba de tasas en febrero. Rumores de suizos, son los únicos que tienen esa postura. Saliendo de eso, lo que se asume es que van a empezar el recorte en julio, de algunos miembros de la Fed, son especulaciones y nada más, y otros que recién el año que viene. Así que está un poco repartida la opinión, pero todo se basa en función de los resultados de inflación. En cuanto tengamos una inflación en torno al 2-3%, recién ahí van a tomar decisiones respecto de la tasa de interés. Así que en la medida que no, el mercado va a estar especulando con posiciones de que cuándo y cómo, etc. Bien, esto que se va acá es euro dólar y está en consolidación dentro de los máximos, nosotros tenemos una venta en 0.710, 0.712. Nos vamos a quedar con esa posición de venta. Vamos a sumarle una venta en 0.725, que es el nivel que le está costando atravesar. Ya si en el día de hoy lo pasa, que esto, fíjense que es el nivel más complejo, pareciera ser en la zona. Una vez que lo pase, vamos a sumarle una venta más y vamos a cerrar las dos ventas juntas en torno a 1.07. No le voy a dejar un sell stop, voy a esperar que llegue a esta cotización. Voy a ver cómo reacciona y a partir de ahí veo si le sumo una venta o me dejo la venta directamente anterior. Okay, so like I said, I'm going to wait for the euro to get through the 1.0725. 1.0725, that's the most difficult price that the market is not getting through, as you can see. Once it gets through it, I'm going to short again. I have the sale of 1.0712 and I want to close them all at the 1.07. Okay, so I'm going to wait for that level to get out. En lo que es libra dólar se mantiene estable, cerramos las ventas anteriores, acá se hizo un scalping, bueno, de las últimas, esto fue todo el scalping que se hizo con esas dada vuelta que tuvo acá, esas caídas que tenía, subida, subida, caída, subida, caída. Bueno, agarraba al comprador, esperaba retroceso y hacía venta, agarraba al comprador, esperaba retroceso y hacía venta, y repetí eso, todas las ventas que se ven acá abajo, fueron con esa estrategia, y nada más. Así que se cerraron todas las ventas de libra, y lo que vamos a hacer es, una vez que pase otra vez 2.107, que es el mínimo que alcanzó, vamos a vender de nuevo hasta 20.92. Debajo de 20.90, vamos a vender de nuevo hasta 1.20.70. Ok, so this is the pound dollar situation, as you can see, I basically got to short the pound many times, and you know, this is the result of the sale that I did, basically taking advantage of these buyers, and shorting again, took advantage of the buyers, short again, and the same. So I closed them all, and I'm waiting for, again, more sellers to come. So we'll see if I use the sellers now, or I wait for the 21.07, you know, down here. Así que voy a ver si, como digo, vendo en el retroceso de ahora, o lo cual está muy bajo el precio, no sé si conviene, o directamente vendemos en 21.07. Así que esa es la situación de libra, está muy bajo el precio, es una zona de transición importante, no me convence mucho hacer venta todavía, voy a esperar un poquito más, tengo un pivot central, acá el 21 de diciembre, hay intentos de compra el 20 de diciembre, en 20.90, 21, 21, 20.90, o sea, acá en 21.20, atrás, entonces me tengo que cuidar de no adelantarme a una posición de venta que implique un retorno de los compradores hasta el 22. Esa es toda la cuestión. Acá tengo un central importante que si lo pasa, y ese es el precio que mencioné recién, 21.07, al pasarlo, ahí sí voy a sumarle ventas. ¿Ok? So that's all I'm going to do for the pound dollar, I'm going to wait for the lowest price that I did, the 21.07, and then I'm going to short from the 21.07. Canadiense llegó a su trade final, 34.45. Una vez que llega a 34.50, vamos a comprar de nuevo hasta 34.60. 34.60 y 34.80. ¿Ok? All right, so dollar Canadian, I'm going to wait for the buyers, more buyers to come, and we're going to start buying again at 34.50, up to 34.60 and 34.80. ¿Ok? Se puede dejar un buy stop en dollar card, insisto, 34.50, vamos a 34.60 y 34.80, esos son los niveles de target estimados en la zona. Libra, no voy a hacer nada todavía. Y los commodities, finalmente tratando de salir de sus máximos, tratando, están en eso. ¿Ok? En lo que es plata, una vez que logre pasar a 23.70, ¿Ok? Cae directamente a 23.60. Estratégicamente ya se está apuntando en venta. So silver from 23.70 going down to 23.60. That's silver. So it's getting towards the sellers. Y esto es oro. Llegó a 1.886. Está comprado la onza, así que acá no tenemos demasiadas opciones. Si levanta el precio de la onza 1.880, levanta otra vez a 1.885, que es uno de los máximos de la zona. Así que está comprada la onza. No sabemos si llega a posicionarse y se mantiene debajo de los máximos de 1.870, o al menos 1.880, 1.870, o sea, si el precio entra aquí, es posible que mantenga estos máximos hasta mañana, y mañana tengamos toma de ganancia en oro. Es una posibilidad importante. Así que, cuidado quien se hace quedado con compras en oro. Sí, mucho cuidado con eso, insisto, porque las compras son un poco riesgosas a este punto. ¿Ok? En el sentido de que si no pasa 1.885 de mañana, nos agarra la inflación, y el mercado toma sus ganancias de los metales, entonces es altamente probable que tengamos ventas hasta 1.850, desde 1.870 y 1.880, desde estos máximos. Así que atención con eso, no quisiera que nadie se quede con una compra sin poder salir con inflación mañana. Alright. So that's very important, guys, for gold. Like, if the market is not getting through the high today, then tomorrow with the inflation, probably we're going to have sellers. So be careful having a buy stuck to 1880 and 1885. You do not want to have that. Okay. It's very important for you to understand that the market might take profits from metals. Okay. Bien, a este punto, sin cambios, mantenemos todo igual. Vamos a esperar vendedores en euro, y vamos a esperar más vendedores en libra. En libra, como dije, no voy a usar un celestop, voy a esperar a la redacción en 21.07, y de ahí vendo hasta 20.90. Sería una situación. Y en el caso de euro, también, si veo que pasa 0.720, 0.725, vendo de nuevo y cierro las dos posiciones de venta en torno en 0.705. Tengo un pivot central, que es el de ayer, que está exactamente acá en 0.0717. Ok, sí que, pero bueno, como digo, son máximos de todas formas. No hay, para mí, preferencia de decir, bueno, listo, se va todo compra o lo que sea, no hay nivel fundamental que apañe eso. Sumado a lo cual, si el euro sube es porque el dólar está bajando, y no es que esté bajando el dólar, sino que se están manteniendo en precios de mínimos con especulación a compra. Como digo, el dólar se va a mantener fuerte y alto, las tasas de interés cooperan con esa situación, y no va a haber recorte de tasa de interés. Si empiezan a recortar las tasas, claro que va a debilitar el dólar. No se está viéndose en el corto plazo. Sí, posiblemente, coincido con la versión de que el año que viene habrían recortes, no creo que este año. A menos no hay registro histórico de que después de un ciclo de suba de tasas de recorte a los meses, no se ha visto eso. Pero bueno, hay que esperar lo inesperado, dadas las condiciones económicas internacionales. Así que veremos. All ready. Por ahora todo se continúa igual. Rápidamente el S&P 500 está comprado. Está comprado. Está debajo de los 4.000 puntos. Hay que ver si el S&P da algún escenario de compra, pasando 3.940 a 3.950. Es una posibilidad, dado que, insisto, está comprado. Tiene un pivot central en frente, justo en frente. En 3.936. Y es donde le está costando pasar. Pero bueno, una vez que lo pase, 3.940 levanta 3.950. Eso es para el S&P 500. Bien, por ahora está todo igual. Vamos a esperar una nueva entrada en Libra, con mucha paciencia, si las condiciones se dan. Porque, como digo, son niveles donde el comprador va a estar esperando. Así que no me voy a adelantar a eso. Voy a hacer la venta en el momento exacto. Y va a ser bien rápida. Para un target estimo en 20. No venta, quizás. Estaría bueno 20.85. Pero veremos. 15 minutos acaban de terminar. No me sirve el cierre que acabo de hacer. Insisto con el precio de 21.07 para hacer venta. El euro está vendido. Ok, so I'm waiting on the pound. I'm waiting on the pound to short 21.07. We'll see. I'm not going to use a sell stop. I'm going to short at the open market once I see the reaction on those levels. Ok. Bien, nos quedamos con esto de momento. Y ya regresamos. Puesto. Bien, entonces, ya estamos a un minuto de la apertura de Estados Unidos. sin demasiados cambios. No volvimos a entrar en Libra. Estamos realmente esperando que salga de estos precios mínimos. Los retrocesos que está haciendo son buenos. O sea, se inclinan hacia las ventas. Pero insisto que necesito ver cómo va a reaccionar con más seguridad. Y esto que está tocando el precio ahí no me sirve. Así que una vez que alcancemos 21.07, voy a sumarle una venta con Libra. Euro dólar está acá en consolidación en los máximos. No cambia nada con Euro. La preferencia sigue siendo en venta, pero no estoy entrando porque ya tengo venta. Y no lo haría tampoco ahí. Así que me queda Libra. Vamos a ver si la dólar acá está a preferencia de compra. Comodities, oro y plata, máximos. Y están compradas las commodities. Acá nadie se está saliendo de sus compras en los metales. Dólar acá, insisto, que está comprado. Libra, voy a ver ahora si Estados Unidos le da un poquito de impulso para poder hacer una venta más. Si no, me quedo afuera hasta no tener más información. Ok, guys, that's all we got for now. Eso es todo lo que hay por ahora. Vamos a ver si Estados Unidos coopera con el volumen. Pero bueno, ante la especulación de la inflación, nadie creo que haga movimientos en falso, ¿no? Sin tener la información antes. Pero ya creo que está descontado lo que va a pasar. Y están simplemente en espera de las tomas de ganancias y los posicionamientos con base dólar para mañana. Directamente, el dato es a las 10.30. O sea, a esta hora, mañana, inflación americana. Bueno, estoy esperando eso nada más. Poder entrar con libra dólar. Bueno, voy a tomarme un riesgo acá. No es para que lo haga todo el mundo. Le voy a sumar una venta a libra. Pasó a 21.05.07. Llegó a 21.012. I'm taking my chances. Bien, saldríamos a target 20.85. O sea, la información más importante que me dice el mercado, con los dos mercados abiertos, Estados Unidos y Europa, es que no hay compras. No hay compras. Así que estimo 20.90, 20.80. En algún nivel de por ahí lo voy a cerrar. No le voy a dejar take profit. Euro me quedo con la venta anterior. No veo cambios. Está todo igual. Dollar card, preferencia de compra. Sin entrar todavía. Quien entró mantiene. Las compras idealmente son desde 1.34.30 hasta 1.34.45. 50.50 está bien como target también. Ok, so I just had a sale on the pound dollar. Eso es lo único que acabo de hacer. Comodities, preferencia de venta en plata, venta está, oro ni noticias todavía. Así que bueno, vamos con Libra. A ver si nos deja un poquito más abajo que esto. No, ya se me fue. I'm waiting on the pound yet. Alcanzó 21. Obviamente que en 21 va a querer comprarse el mercado, pero como digo, los compradores vienen fracasando en cada intento de compra. Le iba a cerrar justo break even, pero ya fue. La voy a dejar. Voy a esperar 20.80, 20.85 para salirme. Euro me quedo con la posición de venta anterior. No voy a cambiar nada. El buy stop lo voy a dejar en 0.760 ahora mismo. Ok, so I'm going to use hedging here. Como tengo una venta con 0.10, le voy a dejar un hedge de 0.20. Me lo voy a poner acá. Es un buy stop 0.20 al 1.0760. Ok. Bien, y con libra, nada. Me quedo con la venta. Ok, so like I said, I use the hedge here. A 1.0760. Dejo el hedge ahí en 0.760. Mantengo la venta. Libra, me quedo con la venta. Voy a salir de aproximadamente 20.80, 20.90. Quizás más abajo, depende. Plata está en venta. Oro, atención con los máximos. Lo último que quiero es que alguien se quede con una compra en oro en estos precios. Si mañana tenemos toma de ganancia de los metales. Bueno, seguimos mañana. Evento gran, gran evento. Vamos a empezar un poquito antes. No creo que operemos antes, pero sí como para ya dejar todo acomodado. Eso de las 9.30, 9.45 ya estaríamos online para prepararnos con datos de inflación. Bien. Estimados, será entonces hasta Mercado Asiático. Si hay alguna instrucción distinta de lo que ya conversamos acá, se los voy a dejar en video. O bien por nuestro chat de alertas. Bien. Hasta mañana, si Dios quiere. I'll see you guys tomorrow. Bye, bye.